¡Suscríbete al canal! No lo tuve en cuenta La verdad es saltarla Y no la dejé grabada Entonces Pues ya veremos que procede A ver ¿A qué hace Coldrun Lake? Vamos a verlo Bueno, vamos a saltar a esta Esta es la que me refería No te esfuerces No te esfuerces No te esfuerces Ahora es muy importante Que continúes calmado No queremos que sufras otro episodio Eres un paciente de mi clínica Que lleva mucho internado aquí El shock de la muerte de Alice Te trajo muchos trastornos Sufres muchísimos síntomas Que no se diferencian De la esquizofrenia, ¿ves? Maldito Tú tranquilo, Arame Solo suéltalo Me sentía atontado Lo que fuera que Harman me había inyectado Me estaba adormeciendo Parecía como si todo le estuviera pasando a otro Como si lo viera en la televisión No podía pensar No podía concentrarme Solo había hojas en blanco Ni rastro del manuscrito No es drogar La puerta estaba cerrada Era un prisionero aquí Ay, mira, aquí viene Harman ¿Cómo estás, Alan? ¿Te sientes mucho mejor ahora? ¿Más calmado? Sí Veo que trajo a su gorila maestrado Estoy tranquilo Capta el mensaje Fuerte y claro Muy bien Ese es el espíritu Estás siendo muy valiente, Alan Entiendo que estés confundido No me molestaría Si sospecharas de mí No te culpo por eso Muy amable ¿Y por qué no vienes conmigo? Te enseñaré de nuevo mi clínica Y repasaremos lo que pudieras haber olvidado Un paseo y aire fresco ¿Sí? ¿Te va a ayudar? Pero que digas, muro No, es que sí que hay mal este tipo Muchos de ellos no están ahora Jack los llevó de pesca como terapia Excepto aquellos que son especialmente vulnerables Por supuesto Aliento a la creatividad Es parte de la recuperación del paciente En la casa de Coldroom Lake Mi especialidad es tratar artistas Apuesto que sí Espléndido, Alan Con honestidad pienso que tendremos el control Si trabajamos juntos Night Springs ¿De quién era? Aquí, Alan Miren, esto es del juego O sea, es como que el mapa Oscuridad Probablemente este fue un boceto que hicieron para el juego, ¿saben? ¿Eso de quién es? De Emerson ¿Quién sabe quién es Emerson? A ver Hay que seguir a Hartman Yo estoy de chismos Anderson Los Anderson Son Torrio Dean Los rockeros que vivimos en la cafetería ¿The heck? Ok Ahora, Alan Por mis experiencias contigo Tendré que ser claro E ir al meollo del problema Antes de que tengas otro episodio Solamente te diré esto Alice ha muerto No Estarás muy vulnerable Hasta que lo entiendas Y aceptes todo Alice se ahogó Y no lo has afrontado Sufres muchas alucinaciones Paranoias y delirios Procesos mentales atípicos Una obsesión con la luz y la oscuridad ¿Crees que todo está girando alrededor De tus pensamientos y de tus sueños? Tu mente ha construido un elaborado mundo de fantasía En el que tu escritura afecta la realidad Ella ha sido raptada Y fuerzas sobrenaturales de la oscuridad intentan detenerte Porque si pasó No estaba preparado para otra inyección Así que le seguí el juego Seguro que mentía Pero debido al sedante que me había inyectado Tenía que luchar para no creerle Efectivamente Todo está en tu mente Todo lo has inventado Aparte del trágico accidente de tu espoto Tus delirios son una manifestación De tu subconsciente Que te protege de una realidad demasiado dolorosa Si no peleamos contra esa fantasía Regresará Sé que tu instinto hace que te resistas a mí Pero piénsalo ¿Qué congruencia tiene esa delirante Y sobrenatural conspiración Que has creado en tu mente? Eres escéptico por naturaleza, Alan Los dos lo sabemos Podemos explicarlo todo Con lógica Eh, claro Dicen Sin Vas a ir a la sombra con la Con la que te conformas Hay un milagro iluminado Tomas Zane Un recuerdo de un buen amigo Y poeta Es que Zane era amigo de Hartman Bueno, se explica en un cómic Precual Ah, jamás me ha hartado esta vista Muy inspirador, ¿no crees? Cauldron Lake se extendía bajo nosotros En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak Creí intuir el lugar donde estaba Diver Sire cuando llegué con Alice Allí no había hora más que horas Al parecer está en camino una tormenta Curioso, no recuerdo que comentara nada al respecto en el pronóstico Bueno, no importa Por aquí Sígueme Alan, todo esto son buenas noticias Ahora tenemos el control Cada vez que sufres una recaída Te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación No me sorprende conociendo tu profesión La imaginación es tu herramienta de trabajo Después de todas tus pesadillas Esto debería ser un inmenso alivio para ti Si no es así ¿A qué lo atribuyes? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás bien? Es muy natural que me consideres un enemigo La enfermedad es así Era obvio que a Harman me encantaba ver su papi Sus palabras se repetían en mi cabeza Me clavé las uñas en las palmas para poder seguir con su papi Tienes que esforzarte conmigo Cuando aceptes eso Comenzaremos el viaje hacia tu recuperación Lo que tú digas, mi hijo Aquí está la entrada a las oficinas Es solo para el personal Te impresionaron mucho mis trofeos La primera vez que viniste La cacería me encanta El aire libre Hombre versus naturaleza Es maravilloso Parece inimaginable, ¿sí? Aquí tenemos un loco Aloco Ah, es de los juegos Soy una pesadilla, señor Debería tener miedo de mí No quisiera encontrarse conmigo en la noche Eso es seguro Por favor, Emerson El señor Drake ya está bastante confundido Sí, te gustaría que desapareciera Para no sentir miedo Pero no puedes elegir tus sueños Y cuánto tenerlos Emerson Ok, ok Perdón, perdón, perdón Él es Emerson Me alegra decir que estamos progresando en su caso Estoy muy feliz Trabaja con videojuegos Son basura, por supuesto Pero sí representan un pequeño esfuerzo creativo Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos ¿En serio? Me parece que hice esos videojuegos Y pues estamos jugando un videojuego A ver ese cuadro rápido Mira, ahí está Mott El... El cazador Y ahí está Hartman Y esos otros dos creo que son extras Ya habrás visto que en tu cuarto hay una máquina de escribir Has estado escribiendo como parte de la terapia Cuando te sientas preparado Deberías continuar Y aquí está Antorriodín Mi rauma me está matando Se acerca una tormenta ¡Ah! ¡Eh, tormenta! Espero que borre este sitio de la paz de la tierra Y estos dos son dos Anderson Son hermanos Odín y Thor Así se llaman, ¿eh? ¿Cómo describirlo? Grupo de heavy metal en los 70 y los 80 Que se llamaba The Old Gods of Asgard Hasta se cambiaron el nombre de pila Para completar su imagen de dioses vikingos Eso dice... no Cuando el grupo se separó Vinieron a una granja en las afueras Es tan bueno En avanzado estado de demencia Están bien cuidados Con cariño y todo eso No podemos hacer gran cosa Me temo que el modo de vida rockero Ha dejado su marca Obviamente ahí es el parche Y Thor es el otro Lamento tener que dejarte por ahora Alan El suministro ha estado fallando Revisaré qué sucede Pronto regresaré contigo Mientras tanto Y si te sientes mejor Regresa a tu habitación Y trata de escribir Eso te hará sentir bien ¿No crees? Yo con un martillo Te haría pedazos La cabeza Oh A él le fascinaría Ver nuestros secretos Pero no tiene idea Su locura no le alcanza Jejeje La de nosotros Sí, hijo Sí Estar loco es condición indispensable Hijo No sé quién entendería el mundo Si no es así Hay que estar loco Para entender la locura Es lo más cuerdo que he escuchado hace mucho Zane Tranquilo, Tom Nos agrada ¿Esta no es así, hermano? Tiene que ver la granja, ¿verdad? Granja Anderson, muchacho Valhalla Lo escribimos Por si se nos olvidaba todo Un cursillo Lo que necesitas Para aclarar tu mente Tienes que buscar el mensaje Una página de manuscrito La caligrafía de ayudante Thomas Zane Zane podía sentir como los poemas Cobraban forma Creando universos Cuando experimentaba Creía percibir la fuerza Que emergía de las teclas De su máquina De escribir Le llenaba de júbilo Pero también de miedo De no haber sido Por su joven ayudante Emil Lo habría dejado Pero lo persuadió Para que no lo hiciera Él también tenía facilidad Emil Hartman O sea, Emil Hartman O sea, este doctor ahorita Conoció a Zane O sea, entonces Eso es importante Sí Licor casero No, ya lo vi Coderas de cuero Horribles No se ven muy roqueras Toma esta fuera De sus cabales Baba Yaga También lo tocó a él Maldita bruja Nos usó a todos Nos arrebató cosas Se llevó mi trueno La muy bruja Y mis cuervos ¿Cómo se ¿Cómo se llamaban? Memory thought A ti A ti también Te arrebató algo ¿No es así? Eso es lo que ella hace Estamos mejor así Este lugar El lago Te da poder Si eres un creador Un artista Un dios Nightmare shifted in the sleep In the darkness of the lake Sí, es esa Ella se encarga de que todo sea Retorcido y malo Pregúntale a la señora de los focos Ella sabe qué le pasó Aquel escritor Así se refiere ¿Qué has estado utilizando? Mocoso Tú la dejaste Le abriste las puertas No es así Ya, ya La rendija estaba abierta ¿Y de quién es la culpa? Estamos moralmente corrompidos Enfermos Viejos y estúpidos Eso tampoco quiere decir Que tuviera que abrir todo Demonios Hola Aquí Todo río Dime que dónde Construí la granja Junto al lago Un lugar Poderoso Ahí hacíamos fiestas amigo Tú Deberías ir ahí A hacer una El gordo Pobreoso El amplificador Por la ventana Le dio Aquella hippie Tanuca 15 puntos Y una confusión Hay un tercer cantante A ver Vengamos Vamos a hacer una Línea de tiempo Entre comillas O sea La cosa es que Los que descubrieron El poder del lago Primero Fueron Torre Odín O sea En su En su grupo musical Este ¿Cómo se llama? Terminaron este Llamando la música De Aquí Hay una sombra En mi cabeza Solo puedo concentrarme En escribir Todo lo demás Está borroso Llevo cuatro días Atrapado en esta cabaña Pero siempre Está oscuro Afuera Mi editor es real Hoy la he vuelto a ver No es humana No es humano Es una presencia oscura Oculta tras la careta De una anciana Estaba cubierta En sombras Hay un agujero En donde debería estar Su corazón He cometido Un terrible error Creo que no estoy Más cerca De salvar a Alice Me ha estado mintiendo Usándome para conseguir La historia que quiere Y se hará realidad La historia O sea Mira aquí hay otro código QR para que los canales Este ahí lo dejo unos segundos Mientras lo explico Este bueno Torrio Din Este Toca O sea Hicieron una fiesta Y cantaron En la Cerca del río De hecho Iremos a la granja En este capítulo Y Y al haber hecho eso Este Llamaron la atención A presencia oscura Y salió Y las Se llevó Algo de Thor Su rayo Este 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 ¿Cómo se llamaba? Hartman quería que escribiera Sabía que no podría Pero pensé que debería Seguirle el juego Era lo único que podía hacer Con Verge Vigilándome como un halcón El resplandor de la página En blanco dañaba mis ojos Las manos Comenzaron a temblarme Sin control Tranquilo Oye Oye Wake Tú quédate aquí Voy a ver Qué está pasando Por allá Tú puedes seguir Con lo tuyo Tranquilo ¿Ok? No entendía que era aquel caos Pero podía ser mi única oportunidad Para huir de él ¿De dónde sacó este martillo de mierda? No lo sé Te dejo Un saludito de mi última ¿Qué asusta a los hermanos locos? Sinclair tenía mal aspecto No había sido una acaricia El vegestorio le había dado un buen golpe Aunque si era una de las compinches de Hartman Se lo tenía merecido Podía conseguir de Sinclair A llave del ala de las ciencias Tenía que llegar al despacho de Hartman Se había llevado todas las páginas del manuscrito Es mi tormenta Voy a domarla Sal de ahí Da la cara Es hora de ajustar cuentas Estamos en la gira del reencuentro Muñeca Tal vez quieras venir aquí Y patear nuestro ¡Vamos el fuego! 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 Ok En resumen Torre y Odín golpearon a la gente de aquí Para dejar que nosotros lográramos escapar Esto es importante Pero antes vamos a agarrar la página manuscrito Mott le falla a Hartman Un plazo menor del que le había pedido Wake Para dejarle claro quién mandaba Pero eso no formaba parte del plan de Hartman Ok Antes de poder venir el tiempo Que es lo que estaba hablando ahorita Del castador Este mod Trabajaba para Hartman Porque ellos se dieron cuenta De las páginas del manuscrito Y querían que todo se hiciera realidad O sea A favor de ellos Y todo fue realmente una treta Que hicieron Nunca tuvieron a Alice Este Todo el tiempo fue un plan de Hartman Porque él conocía a Zayn Así que él Están medio enterados Del rollo de la historia Este Para ¿Cómo se llama? Ahí no me salió Para Ah Ah para traer aquí a Wake Y terminar el manuscrito Pero pues Aquí y ahí Ya vieron que realmente El plan todo fue Hartman Y vamos a escuchar a Zayn ¿Podría contarme los problemas de Alan? Cada vez está más y más Fuera de control Todo el tiempo En las fiestas Estás curioso todo el tiempo Se vuelve violento ¿Quieres decir contigo? No Conmigo no No Jamás Yo A veces casi desearía Que Alan Metiera un puñetazo Al menos eso le obligaría A tener una conversación Hablar Pero no Alan apenas duerme Y su trabajo Bueno No está escribiendo Nada Se sienta ahí durante horas Y se frustra cada vez más Y más Yo no puedo hablar con él Sí Y díjame Señora Wake ¿Qué le diría Si supiera que la escucha? No lo sé Quiero decirle Cuando te veo Ya no eres Sino un desconocido Que se te parece Mirándome detrás De tus ojos Y ni siquiera Me caes bien En todo se está yendo La mierda Pero usted jamás lo cuenta No No Lo he intentado Pero No me escucha Está demasiado Enfascada en sus problemas Siempre está hablando De algo más Tengo Tanto miedo De perderlo Y ya casi no hablamos Ya no me incluye En su vida Me tiene a oscuras Me siento muy sola aquí Incluso cuando está en la casa Por favor Ayuda doctor Estoy muy desesperada Bueno si puede traerlo hasta aquí Haré absolutamente Lo mejor posible Si pero Doctor Debe tener cuidado con él No va a escucharlo Ni a cooperar Es el hombre más necio Que he conocido Con toda seguridad Lo tendré en mente Cuando oí su voz Y lo que decía Me sentí feliz Enfermo Y culpable Al mismo tiempo Lo peor fue que Reconocía las palabras La llamada que me había hecho Había sido un corte de esto Solo una grabación La llamada que escuchamos Hace Creo que fue el capítulo pasado Cuando dijo Quiero hablar con Alice Y realmente Un audio recortado de aquí El caso de Rudolph Lane Es interesante Estaba por completo bloqueado Y francamente Estuve a punto de darlo Por perdido Sin embargo Desde que Wake llegó Y empezó a escribir Algo ha cambiado En Rudolph Está produciendo Unas obras Extraordinarias Cada vez más oscuras Desgraciadamente No responde A las instrucciones En mi opinión No es tanto un creador Sino un Ilustrador Tal vez Un registrador De algún tipo No había considerado Los roles de este tipo Hasta ahora Y menos las posibles Implicaciones Pero las pinturas Que produjo Son muy informativas Por lo menos Él es útil Y fácil de controlar Ojalá pudiera Decirse lo mismo De Wake Resulta frustrante Que los mejores tipos Sean siempre Tan difíciles Si, si, si No lo creo He estado siguiendo A Whaler Y solo ha podido Venir aquí Eso hace muy probable Que Wake También está aquí Agente Nightingale Esto es propiedad Privada No permitiré Que moleste A mis pacientes Si, puedo conseguir Una orden A sus débiles Y enfermos pacientes Les gustaría Oh, estoy De lo más Intimidado Por su gran Autoridad Agente Escuches No de porquería ¿Qué le parece Si rompo esa puerta Patadas Y le doy Una golpiza? Agente Nightingale En primer lugar Estoy grabando Esta conversación Tal vez quiera Medir sus palabras En segundo lugar No está tratando Con un ignorante Conozco las leyes Y si un juez Le firma una orden Con gusto Cooperaré Pero no la conseguirá Para cualquier otra cosa Que tenga que decirme Hable con mi abogado No puedo creerlo Buen día Agente Si Me tingle vino Para buscarnos Y a ver Veo el despacho De Hartman Ah, miren Ah bueno Se me sale Cancelte el diálogo Estas son todas Las páginas Que tenía encima Y más Alan, por favor Estás volviendo A caer en... Miénteme otra vez Y te doy un tiro En la cabeza Ah, bueno A veces funciona En serio Wake ¿Qué pasa? Trabajemos juntos En esto ¿No te das cuenta? Hartman, cierra la boca Barry, sal de aquí Te alcanzo después Consigue un coche Oh, Al Solo... ¡Largo! Wake, escúchame No te equivoques ¿No lo ves? Juntos planearemos Algo absolutamente Maravilloso Con tu habilidad Y mi Jeje Llegó la presencia oscura Lo disfrutó Y todo se fue una fregada Ok, pues sin parar Más tiempo Vamos a irnos aquí Que la presencia oscura No, es como que Esté muy contenta Con nosotros Ya saben No, no, no Eso Eso Híjole La única luz Puede que esté arriba ¿Verdad? Sí, aquí está el generador Como les decía Hartman conoció A Thomas Zane De hecho Eran amigos Y él sabía Todo este rollo De la presencia oscura Miren como todo se va A la fregada Qué bonito No, casi Che No hay otro Ok, no No hay otro Por ahí se van a destruir La mayoría de las cosas A ver Ahora bajamos Por acá No, no, no El oso está flotando Y está dando vueltas Sobre sí mismo Está medio creepy Creo que se volvió a apagar ¿Verdad? Y se apagó la luz A ver otra vez Dos Tres Cuatro Cuatro Aunque bueno Ya puedo pasar Acabo de ver Que ya puedo pasar Huye de la clínica Ah, chale Ni modo De hecho Me faltan sacar Dos trofeos En este nivel Bien Meñala No es una Pero No, no Ay, chale Bueno Porque no tenemos linterna A ver Y ahora Ok Este es un trofeo Que me faltaba Enceder a tele Aquí en Night Springs La misión de Hartman Hartman sabía que no era un creador No tenía ambiciones al respecto Y no quería acabar Como el resto de los artistas Con los que había trabajado Dañado en formas Difícilmente descriptibles O peor Para él era suficiente Mantener el control creativo Y establecer directrices Ser el productor Eso es lo que necesitaba La mayoría de aquella gente En realidad Por supuesto Los objetos apropiados No abundaban Y por eso quería alguien Como Wake O como Zane A ver esto Tranquilamente Nosotros se quedan así Creo que eso se va a quedar así A ver Uy Se acaba de quedar esa esfera Oh, si ya me acuerdo de esto Esa se ha tomado muy personal Vamos Me va a dar un fregazo Que no veas Oh, pues ¿Por dónde quieres escapar entonces? Si es que los enemigos te superan Busco recibir a luz No, en serio ¿Acá? No De regreso tampoco ¿Verdad? Nope Oh, pues Oh, oh, oh Corre Nope Oh, pues Uy No creo que funcionara ¡Barrie! Aunque antes Aquí vi cosas brillando Miren Hay un termo A ver si va a caer Para hacer un termo En el nivel pasado Eh, sí, sí Buscando ítems Bueno Parece que ya todo bien Estoy corriendo Bueno, estoy trozando Porque si no me canso Encontré el coche Pero el portón está cerrado Tendrás que atravesar El laberinto de arbustos Barry, no tengo luz Aquí, Al Toma esa linterna La vas a necesitar ¡Adiós! ¡Tracias, Al! Lastima que este juego No tiene modo foto Uy, venga ya Genuinamente Es una pena Porque podrían sacarse Muy buenos screenshots Sí, se ve muy mal Ok Venga Ok, aquí creo que pues No hay nada Más de lo que ya me llevé Ah, es que dos bengalas La gente es bien poquito Y sí, esto era un laberinto No era difícil Ya voy Barry Todo tiene que pasar Pongo un laberinto Eso Uy Dos Perfecto A ver Patrías ¿Qué va a este lado? No hay nada Ahí con cien salida ¿Qué tiene la gente rica Con hacer este Laberintos extraño? Digo, yo Aunque fuera Millonario Yo no tendría Una Un laberinto Así de De Arbustos No No sé ¿Por qué Una persona Genuinamente Podría Querer uno? Se ven muy bonitos Desde una perspectiva Pero estoy Wix Ve el escenario De Old God's Fast Guard O sea, de Torre Odín Observé la parafernalia vikinga Repartida por la zona Rodeaba un objeto central Que parecía desubicado Un escenario dotado De un impresionante sistema De sonido Y toda clase de adornos Incluso un dragón Hacía falta estar loco Para construir algo así En un campo tan lejano Cuando el cielo Se desgarró Con un boom Ensordecedor Y empezó a estallar La música Todo cobró sentido ¿Qué es el escenario De Torre Odín? Y es lo que nos dijeron Haz una fiesta Te vamos Tom Ve y haz una fiesta Ok Estoy explorando No se me va a dar Tan mal el laberinto Como creen Pues te esquive No se por qué No te valió Estaba arruinada Ah Venga ya Ah Todavía no le he quitado El escudo A ver Esto que recargues Eso 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 Uy 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 Eso Corre 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 Me carga Eso me vengal Ah De aquí Que gasté yo Ok Ah si Ya me acuerdo Esta parte Esa parte Es continuar Este a la A lo que sigue Y aquí Página De manuscrito Ah mira esta Encima ya tenía Hartman Y el corte De la electricidad Hartman corría Por el pasillo No le agradaba La idea De dejar a Weck Ahora que era Ciertamente Propenso A la terapia Pero que ya No era Una tormenta Común Weck había Estado escribiendo Y había despertado Algo en las Profundidades Del lab Y ahora Iba por él Hartman por supuesto Se había preparado Para una situación Así Los imbéciles Hermanos Mantendrían distraído A Weck Mientras él Lo comprobaba Todo Por si acaso Por eso Llevo con Toriody Pero no contaba Lo que iba a pasar Ah esta parte No me gusta esta parte En general Todo este laberinto No me gusta Y si no quiero Miren es Hartman El problema Ni siquiera es Hartman Son los pájaros A ver A ver Uy Bien O sea Por esto Les hacen un sandwich Y lo peor Tremendos pájaros Tremendos pájaros ¿Dónde están? Ahí entra la fregada Mujeres pájaros No me dejan hacer nada Los mugeres pájaros Recarga Recarga Rápido Ay que bonito Se sintió eso Aunque he hecho este No es el fin de Hartman Este Ah honestamente No me acuerdo Cómo lo justificaban Pero los cómics Precuela Te enseñaban Que seguía vivo Y que se podía En contacto Con un científico Llamado Kirkland Este De Que tiene que ver Con el siguiente juego Bueno Uno de los siguientes juegos De De esta saga Y no me refiero A Alan Wake American's Nightmare O Alan Wake 2 Me refiero a Control Venga O sea Mi canal Sé que no es de Lore Este Aunque a veces Si me gustaría Contar ciertos Lores ¿Saben? Bot al mando Mott sabía que Wake Era más inteligente que él Tenía más dinero Una mujer guapa Lo tenía todo Y Hartman había dicho Que Wake era importante Eso lo hacía mejor que Mott Pero Mott llevaba ahora Las riendas Había esperado que Wake Llorara y se arrastrara Pero parecía dispuesto A pelear Sabía que lo había irritado Ojalá tuviera su esposa Aquel pensamiento Lo estremeció O sea Mott si era una Persona de miércoles Por la tarde Realmente No era nada Así como que un No todo era un teatro Pues Aquí Yo creo que había Lo que brilló No Ah no Era mi Uy Uy Ah venga Yo sí lo esquive Cuento 3 Recarga 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 Oye No voy a quedar Estrella Poltergeist No me va a dar De lleno Les dije No me voy a arriesgar Ay Dios Por lo mínimo Así se recarga un poco La barra que tenemos De batería Y se estrena igualmente Una página de manuscrito Un poseído Un poseído Ataca a Barry Por el momento A Barry le bastaba Con haber sobrevivido A la caída Se había separado De Al Y no había Forma fácil De volver a subir Se dijo Que estaría bien En ese lúgubre Bosque de noche Solo tenía que esperar A que Al Encontrara La forma de bajar Se dio la vuelta Cuando oyó Las fuertes pisadas Y la vio moverse La sombra Con forma humana Se abalanzó Sobre él Desde los arbustos Con el hacha en alto Barry gritó Y levantó la mano El mundo explotó Y nuestro buen Barry Empezó a tener problemas Pero eso más adelante O sea porque De hecho ya vieron Que eso no se refiere a aquí Y esta parte Ay venga Vamos No es lo mejor Que me esté concentrado La verdad Vamos a recargar 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 Eso En serio Hay ciertos enemigos En este juego Que sigo No manches Son muy molestos Y la estamina De Alan No ayuda Ok Checkpoint Y esta Y esta es la peor Parte De este nivel Si soy Completamente honesto Esta es la parte Que siempre odié Aquí una página De menúscrito Harman administró Antes a Wake Alman observó Como Wake Iba cediendo Era un hombre Testarudo No había duda Aún tendido En la cama Casi le rompe La nariz A Harman Por segunda vez Con un poco De tiempo Podría acabar Con él Encausarlo Por el buen Camino Era con toda Seguridad El sujeto Más prometedor Que había tenido Desde Tom En realidad Que duerma Bien Alan Le susurró Sonriente Yo cuidaré De usted Respiro con fuerza Para aclararse La nariz Tragó la sangre Sin apenas sentirla Laurón Ahí ya se dice Harman Que conocí a Tom También quiso aprovecharse De él Y no salió bien Esta parte es difícil Por esto digo Que es difícil O sea Hay pájaros También O sea Ahí se ven Pocas palabras Sobrevive Hasta que Barry Abre las puertas Ah pues Ya empezamos mal A ver Recarga 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 Ok Ya recarras Estoy cayendo En todos los ataques Que me están aventando Literal Ah me voy a morir De hecho A ver Mejor porque Realmente Estábamos Muy mal O sea Me golpearon No sé cuántas veces Este Ah si Nos ponemos Altrata sin el muerte Mantengan posición Aquí La verdad es De lo poco Que Pueden ser realmente En esta zona O sea Mantengan la posición Y la bronca Son estos anillos Que Intentan Treparse Por los lados A ver Nombre Ustedes Váyanse No me acuerdo Si esto es de verdad Una cuestión De tiempo De esperar O Este Que tenía que ver O si Tengo que Maldito Es que creo que En esta posición No te alcanzaban A dar Este Los pájaros Vamos Ah si Lleva Largo Ay Por favor Dime que Vamos hacia El cartel De esta Usted saliendo De Bright Falls Vuelva pronto Vamos a la granja De los Anderson Barry Sabía que ibas a decir Algo como eso Te digo algo Espero que me pagues Mucho por esto Si esto acaba Si salimos de una pieza Se acabó la oscuridad Y me da igual Lo que digan los demás Me vas a regalar Una cama de bronceado Y voy a vivir dentro La verdad es que Me quedé muy bien Barry Estoy loco Pero todo está bien Barry Yo creo que sí Al Ya perdiste la cabeza Eres el más demente De todos los que conozco Pues tal vez sea inevitable Cuando te enfrentas A cosas locas Como esta Te protege Está pasando Barry Alice Jamás tuvieron a Alice Está atrapada En la oscuridad Del fondo del lago Pero aún no fallece Al ¿Cómo puedes saberlo? Barry Al Yo Lo sé Escucha Puedo traerla de vuelta La encontraré Este lugar Este lugar Este lugar tiene algo especial El lago Pero estaban demasiado Pero estaban demasiado perdidos Por las drogas Que les habían dado Pero no escribieron Dejaron un mensaje En alguna parte de la caja Tenemos que encontrarlo ¡Cuidado! Y ahí queda el auto rentado Perdí mi arma en el accidente Y no había rastro Pero bueno Este video se alargó bastante Y eso fue Nada más Fue como el primer episodio Como tal Del capítulo O sea Ya saben que el capítulo Dígan como que por episodios Este Fue bastante Pero Quería hacerlo así Quería hacer esa parte completa Y ahora vamos a ver Si acabamos En lo que queda de capítulo Que vemos chicos y chicas No me queda nada más que decir Que espero que les haya gustado Y que nos veremos En el siguiente video Este No sé Por qué me acabo de cuatro pie Este no me queda nada más que decir Que espero que les haya gustado Y que nos veremos En el siguiente video Hasta luego chicos Chao Chau